hola les doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde aprenderemos a hacer el poder doble pump usando verse y ufn lo primero que vamos a hacer es agregar los siguientes devices un iron spanner, iron remover, iron runter y player marker ahora vamos a configurar lo siguiente en los devices para el iron spanner vamos al iron list buscamos una escopeta yo voy a elegir la pump shotgun l5 la selecciono de clic en este icono de carpeta me llevará a donde está esta arma en el proyecto vuelvo voy a la parte superior donde se time before first span voy a poner un segundo hacemos lo mismo en el iron remover vamos al iron list y vamos a dar clic en este icono de una flechita hacia la izquierda para que nos seleccione la misma arma en el iron runter vamos al iron list hacemos lo mismo clic en el icono subimos a la parte superior donde dice on run action y vamos a seleccionar keep all bajamos y buscamos la opción de cycle behavior y seleccionamos wrap en el player marker también vamos al iron list vamos clic en el mismo icono para hacer para seleccionar la misma escopeta desactivamos el show marker y desactivamos el visible for track and plage es importante que todos estos device tengan la misma escopeta ahora vamos a crear una clase en verse vamos aquí a la parte superior donde dice verse vamos en el verse explorer yo lo tengo aquí en la parte de la derecha vamos a dar clic derecho y vamos a darle en add new verse file un clic y va a asignarle el nombre de double on power y le va a dar clic en crear guardamos y ahora vamos aquí a la parte superior en el centro donde dice verse y le damos clic y vamos a esperar a que se abra el editor bueno damos clic en el nombre de nuestro archivo que acabamos de crear voy a eliminarlo todo voy a copiar el siguiente código que ustedes pueden encontrar en la descripción del vídeo ahora vamos a agregar los siguientes campos on shotgun remover shotgun grantor player marker y player spawner con sus attributes editable ahora cuando empiece el juego vamos a utilizar los siguientes eventos spawn event y vamos a suscribir a la función on player spawn vamos a usar el first item value change event del player marker y vamos a suscribir a la función on first item value change para esta primera función se va a llamar cuando el jugador sea generado del device y vamos a llamar a la función add power to control y vamos a enviar el agente para la función on first item value change esta se va a producir cuando la cantidad de la escopeta cambie y lo que va a hacer es que va a remover el arma y seguido de esto va a volverla a entregar al jugador esto va a pasar muy rápido y finalmente la función add power to lo que va a hacer es adjuntar el player maker a un agent a un jugador bueno ahora guardamos control s y volvemos a nuestro proyecto correcto ahora vamos a comprobar si el código está bien para eso vamos a la parte superior donde dice verse damos clic en build verse code y como podemos ver está correcto ahora ahora vamos a nuestro content drawer vamos a nuestra carpeta de proyecto y agregamos nuestro nuevo device lo arrastramos y lo soltamos ahora vamos a seleccionar cada uno de nuestros device primero nuestro shock wound remover ahora nuestro shock doom grounder nuestro player marker y finalmente nuestro player spawner ahora vamos a guardar y vamos a lanzar sesión para verificar que todo esté bien una vez que empieza el juego recogemos la escopeta disparamos y como podemos ver está funcionando si te gusta este contenido suscríbete dale like y sígueme en mis redes sociales te invito a ver otros vídeos en mi canal para aprender a programar mapas creativos de fortnite usando birds y y y y y y y y y